Hola mi gente de Latinoamérica, yo soy Alejandra Sigert, tengo 21 años y soy estudiante de comunicación social y periodismo. Soy una persona dedicada y alegre, me encanta trabajar en los medios de radio y televisión, pero lo que más me apasiona es la presentación. En mis tiempos libres me encanta estar con mi familia y mis amigos. Me inscribí para ser Chica HTV 2013 porque es una oportunidad para abrir mis puertas en la presentación y adquirir conocimientos profesionalmente.